es un honor para mí para el ministerio tinajas compartir estas verdades como si fueran alhajas escucha el mensaje porque todo te serán ventajas escúchalo bien antes de que llegue el día de tus mortajas la biblia presenta el evangelio como algo jurídico y esto que decimos completamente verídico habrá quien le sorprende y le resulte ofídico pero un día por no creerlo resultará fatídico presentamos de parte de dios dos noticias la primera es hablarle al hombre de sus injusticias para luego la segunda mostrarle las albricias todo compartido con verdadera delicia sin haber de nuestra parte ninguna avaricia el hombre debe saber que está totalmente condenado por lo que es y por haber en la vida mal actuado el hombre debe saber que delante tiene un dios enojado un dios justo y santo que odia al hombre y al pecado por esta razón el hombre tiene un grave problema el juicio y la ira de dios están sobre él como un anatema un día dios aplicará su juicio con autoridad suprema y el hombre vivirá entonces un eterno fuego que le quema estimado oyente esto no es un bonito poema sino que es nuestro constante trabajo y lema advertir al hombre de su situación extrema y solucionarle antes de la muerte su presente dilema ante esta situación del hombre y su perdición hay una buena noticia de salvación esa buena noticia es la propiciación el hombre en su libre albedrío debe tomarla en acción en la cruz el padre toma una drástica decisión descarga su justicia y su ira como una maldición lo hace sobre su hijo que no hizo ninguna mala acción lo mata y lo aparta de su comunión para así ser justo y a la vez darte justificación la resurrección evidencia la perfecta expiación la resurrección es la divina restauración la resurrección es el poder del evangelio en acción dios manda ahora al hombre dos condiciones y que las proclamemos a todas las naciones dos condiciones para recibir los perdones y para pasar de culpables a libres de infracciones la primera condición es que el hombre reconozca su perdición la segunda condición es que crea la propiciación cuando el hombre obedece esta doble situación entonces dios le regala la salvación escucha bien esta idea afectuosa sea dicho en poema o en prosa solo se estimado oyente una cosa recibe este mensaje de forma amorosa porque si no dios te enviará al precipicio y a la fosa que es la cosa más eterna y dolorosa vivir apartado del trino dios bajo su ira espantosa recibe este mensaje y tendrás una paz hermosa y un día la gloria eterna maravillosa haz ahora a tu estimado oyente la misma cosa recibe este evangelio dado a su iglesia la esposa